¿Qué es el geriatrico de la provincia? ¿Qué es el geriatrico de la provincia? Están trabajando toda la noche para ver si se puede llegar a derivar todos los pacientes, quedan 17 en la residencia y bueno, mientras vaya habiendo cama en los hospitales de Córdoba, seguirán derivando todos los abuelos de la residencia para el cierre total de la misma. Así que bueno, esas son las novedades que tenemos de hoy, la verdad que no son muy buenas, no son alentadoras, pero bueno, hay como todas las noches, hay que decirles la verdad, diciéndoles a ustedes que gracias, que sigan acompañando, que sigamos tomando todas las precauciones reglamentarias que hemos determinado nosotros el Ejecutivo, el barbijo obligatorio, salir lo menos posible a hacer la cuarentena, a no descuidarse, a no relajarse, porque esto todavía tenemos un tiempo largo, como lo dice el presidente, como lo dice el gobernador, estaremos en cuarentena y creo que se va a alargar la cuarentena, la situación se complica, no solamente por el virus, sino económicamente también. Así que bueno, a cuidarse, a seguir teniendo todas las precauciones necesarias y a seguir acompañando y yo agradecido por la solidaridad que tienen todos los ciudadanos de Saldán y por el apoyo incondicional que los dan todas las noches. Buenas noches, mañana estaremos comunicándonos nuevamente.